Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Hoy comienzo el video saliendo de la iglesia y siendo madre de tres, porque ando con tres de mis sobrinos. Hay uno aquí, hay otro allá y mi pequeño por allá. Así que hoy soy mamita de tres. Me los voy a llevar a comer por ahí. Espero que se encuentren bien cuando vean esto. Bye. Amigos, estamos en Applebee's. Bueno, todos vamos ahora a escoger qué vamos a comer. Y espero que no se... acuérdenmelo ustedes, que no se me olvide enseñar lo que como, porque siempre enseño el plato vacío. Vamos a ver si esta vez ellos me lo acuerdan. Justo me acordé ahora, amigos. Esto es lo mío. Es una pechuga, un lime chicken, que tiene como tortitos abajo con queso, batatas fritas. Lo de Yeshua. Esto es un entrante. Lo de Yeshua es un bowl de papa con gravy y tiene bacon y tiene pollo. Lo de Carolina es una lingüini en salsa blanca con una pechuga empanada con queso arriba. Y ya. Lo de Goldies es papas. Y una súper hambúrguer con mucho bacon. Pero ellos se están comiendo. Sí, es muy bueno. Que lo cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla feliz. Bueno, yo hice el desarreglo con la comida, pero con el postre no. Y pues nada, se lo están disfrutando. Yo sé que ya Yeshua cumplió. Pero, pues no había tenido la oportunidad de celebrarlo con sus primitos que están acá. Falta todavía Stacy, este, Jamie, que casi nunca la vemos. Pero bueno, pues los que nos pudimos reunir y los de Estados Unidos. Y bueno, pues por lo menos hoy comimos y celebramos juntos. Y no, todavía no se ha acabado el mes. Así que siempre hay muchas razones por las que celebrar. Gira en mi supermercado favorito. 24 horas. Bueno, también me gusta Walmart. Pero bueno, últimamente Super Maxx dorado es como mi casa. Tratando de comprar lo que vine a comprar. Y no sé qué. Aceite de oliva, vinagre, sartenes, arroz mariscos enlatados. Los acerolacitos, una sopa. Ay, blanqueadores, alfombra, escobas, mapos. Desinfectante, no viene nada de esto. Oye, ¿será por aquí? No, ¿verdad? Porque mira, pusieron estos aquí. Y necesito ir al área donde están los... Yo sé que el cream cheese es el pinares, pero... Yo cambié estos de Fabric y si son una, los amo. Acabo de pedirlos por Amazon, no por eso me los llevo. Mira el de Downy. Ellos tienen el paquete de 6, pero no lo envían a Puerto Rico. Trayos, qué caro. Yo pagué 13 dólares como por 5 o 6 de esos. Hoy me corté en la compra. Ay, mi coco rico da y es solamente lo vi en latas. Qué triste estoy. Pero bueno, mejor eso que nada, ¿no? Sí, medias para mis botas transparentes. Hola, amigos, ¿cómo están? Hoy es un nuevo día, hoy es dominguito. Y hoy salimos otra vez con Karo, ¿dónde está Karo? Karolinita por ahí y mi J por allá. Vamos a buscar a Sam y vamos a buscar a mi amiguita Relis. Vamos para el trampolín park. Y hoy sí que se acaba la celebración de cumple de Yeshua porque ya está bueno. Este cumple, él ha tenido muchas celebraciones pequeñitas, pero todas muy buenas. Y este, me estaba riendo porque desde ayer ellos me dicen que soy la tía cool. La verdad es que yo quizás debe ser porque soy maestra que cuando estoy con ellos me pongo como ellos y me río. Además, yo tengo 46 años, pero todavía no me he visto yo creo que como una señora mayor porque no me siento así. Yo me imagino que si yo, el día que yo me sienta de verdad como doñita, señora bien mayor, me vestiré para mi edad, que soy apropiada, yo me he visto normal. Entonces hoy me puse una camisa que amo, que me encanta, y yo creo que solamente me la puse una vez, que es nada más con lo que dice. Dice, I'm not a control freak. Sí, soy un control freak. Y al final dice, but you're, que no, me estoy mirando la camisa. But you're doing, ¿cómo es? But you're doing it wrong. Así que, no soy control freak, pero tú estás mal. O sea, lo estás haciendo mal. Este, y ando, pues como me puse t-shirt, yo no soy la más fan de t-shirts, pero cuando me pongo t-shirts, pues me puse jeans, me puse unas plataformas. Lo que yo le dije los otros días. O sea, yo soy así como, si arriba estoy un poco más de sport, pues entonces me gusta ponerme unos zapatitos, me da más plataformas. Más ustedes saben que el maquillaje, más ustedes saben que las pantallitas. En Puerto Rico se le dice pantalla a lo que le dicen arete, en otros lados también he escuchado lo que le dicen en otros lugares, argollas, aretes, salsillos. Pero bueno, en Puerto Rico cada vez que yo diga pantalla, bueno, está la pantalla del celular, está la pantalla del televisor, pero pantallas le decimos a lo que nos ponemos en las orejitas. Así que, me puse mis pantallitas, mis t-shirts. O sea, a mí me, no sé, me gusta estar como arregladita, no importa. Y hoy vamos para el trampolín park. Vamos a cansar bien a estos nenes, a ellos les gusta. La verdad es que se pasa bien en el trampolín park porque es enorme, tienen varias cosas que hacer, y la verdad es que yo los pongo dos horas y en dos horas juegan mucho. El día, la semana pasada, yo no sé si ustedes recuerdan que estaba lloviendo a cántaros. Era una cosa, bueno, se salieron ríos, una locura. O sea, y hoy amaneció mejor, pero se ve como nublado. O sea, que no sé. Y yo, es que pasa contigo y el alcohol, mi hijo, me lo vas a gastar. Y ese bote tiene que quedar parado porque si queda así parado, se, ¿cómo te digo? Se, 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 tiene un líquido. Es que, es que yo tenía aquí otro botellón de alcohol, o sea, para desinfectarnos. Y ahora tengo este. Es muy chulo, muy bueno y todo, pero si lo pones así, comienza a hacer leak. Y hay que asegurarse de ponerlo, vamos, puede quedar así, pero no con la tapa hacia abajo. Porque entonces bota el alcohol y no, no es lo que queremos. Bueno, voy camino, son las 11 y 8, yo le dije a Arely que la buscaba a las 11. Son las 11 y 8, voy camino a buscar a Sam y a Arelys. Entonces, y con el favor de Dios, y esperemos que lleguemos con bien y que lo disfrutemos, nos vamos al trampolín park y nos vayamos. Bueno, ya estamos todos los que somos. Nos vamos para el trampolín park. Bueno, ahí vamos a ir a la de las maquinitas, que yo a mí me gusta más en el sentido del aire. Pero bueno, ellos quieren trampolín park y además el trampolín park, ay mira, que brincan, saltan, se olvidan del mundo y no hacen interés. De verdad que brincan un buen rato y después nos vamos y nos cogemos algo. Ay mira, voy a enseñar algo. Aquí venden pollitos y eso es un club de motora. En Puerto Rico se hace mucho el chinchorreo. Y es que los domingos sobre todo, porque hay gente que trabaja sábado, los domingos salen muchos grupos de personas a, en Puerto Rico decimos chinchorrear. Eso se define como Arely, no sé, este, como ir a los distintos, vamos por la isla y decidimos ir a, como ir a las comidas que se venden en la calle, ¿verdad? A probar, a pasear, y bueno, eso es lo que se acostumbra. Nosotros no vamos precisamente de chinchorreo, pero sí de paseo. Como lo bueno se repite, trampolín park. Me encanta. Altitude, tú sabes que en... Escombros, tienen una tirolesa pequeña y esta es la fila para pagar. Bueno, ya esto se está moviendo. Lo que pasa es que lo abren a las dosis y nosotros seguimos. Esta fila no se ha movido a nada. Tú puedes tirarte por la tirolesa, escombros, etc. Ya Carolina dijo que no quiere tirarse ahí, así que vamos a ver qué hace. Si debe ser de los primeros, ¿verdad? Dejame ver si uno de ellos se tira por la tirolesa. Ah, miren, a las de las dos son muy calientes. Sí, ella está mirando y no se atreve. Sí, pero como son chiquitos, los miraban grandes. Si es la primera vez... Miren qué chévere. Miren. Y hay personas que lo están evaluando. Yo imagino que sí que para verlo aparte hay que preguntar. Es que les quiero preguntar a los nenes si lo quieren hacer. Bueno, vamos a hacer tubing. Ya brincaron un montón. Y no les grabo mucho aquí porque es que... Ya yo les he grabado aquí. Pero Yeshua quiere... Me extraña, pero Yeshua me dijo, Mami, quiero que me grabes en el tubing. Carolina se tiró, pero en ese momento no la pude grabar y ya no se quiere volver a tirar. Porque... No le gustó, le dio miedo. Así que vamos a ver. Samuel también se ha tirado otras veces, pero no se quiere tirar esta vez. Así que vamos a ver. Ahí va Yeshua. Este es Jay. Tiene que hacer el turno. Ya hay Yeshua hasta allá arriba. Va uno antes que él y luego va él. Ahora va Yeshua. Ahora va Yeshua. Sí, dale. Ya. Muy bien. Lleno. Salimos de... El trampolín park porque estos chicos están hambrientos. Además que estaba lleno. Y se cansaron muchísimo. Así que vamos a llenar la panziqui. Bueno. Dejé la fila del Cisler. Está que llega a Júpiter. Me vine yo a pie acá caminando para ver si en el Denys no está tan lleno. Y en vez del Cisler nos venimos al Denys. Vamos a ver qué pasa. Ahí está la fila que se sale de la puerta. Hay un sweet and cakes allá. Hoy tengo ganas de comer así como un dulce de... De panadería. Aunque un sweet and cakes no es de lo mejor, pero... Vamos a ver cómo está el turno del Denys. El sweet and cakes es esa casita que se ve allá que parece de muñeca como de jengibre. Es allí. Justo al lado allí. Esa casita. Qué bonita. Déjame ver. Vamos a ver cómo está el espacio aquí. Yo llamé a mi amiga y viene con todos los niños caminando para acá. Porque acá nos están limpiando una mesa. Pero Cisler hoy está imposible. Déjame grabarlos. Ya los veo. Las cabecitas que vienen por ahí caminando son ellos. No vienen por ahí. Dos días de dieta rota. Pero mañana seguimos fieles. Y viene el de Carolina. El de Carolina. No, no, no. Oh, no. Y Esha ya se comió una pechuga. Y Sam ya terminó. Hola otra vez, amigos. Este fin de semana sí que la dieta voló. Pero bueno, eran fin de semana de celebración. Ayer celebramos el cumple de Yeshua con sus primitos. Aquí sigue una de sus primitas. Y hoy lo volvimos a celebrar también con su mejor amiguito. Así que ya. Se acabó. Ya yo le dije, hijo, ya. Se acabó el party. Se acabó el party y lo echamos hace rato. Este, ya vamos para la casa. Tengo que entrar primero al CVS. A comprar unas cositas. Y aprovechando que tengo unos descuentos aquí. Tengo un descuento de 5 dólares. Tengo 11 dólares de descuento. Pues voy a comprar unas cosas que me hacen falta en la casa. Y voy a aprovechar esos descuentos. Y de ahí sigo para la casa. Así que. Si puedo, les grabo un poquito en CVS. Aunque yo les he grabado en CVS. Pero, pues, no sé. Si puedo, les enseño. Si se me olvida, pues no. Los quiero. Si se me olvida, pues no sé si me olvida, pues no sé si me olvida. Si se me olvida, pues no sé si me olvida. Si se me olvida, pues no sé si me olvida. Si se me olvida, pues no sé si me olvida. Si se me olvida, pues no sé si me olvida. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video